ahi esta mano de la escriba que guapos vay mi respeto vay 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 que guapos vay venga 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 vay que buena vay mi respeto vay 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 mi respeto vay 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 esto va para instagram vay vay esto va para instagram vay vay con los muchachos 1,2,3,4,5,6 vay GG vay vay los putos amos vay vay los putos amos vay vay GG vay otro vay otro vay otro vay vay un aqui vay un aqui vay por aqui vamos a ver cuantos entramos vay guapos vay que saico vay vay mi respeto para ustedes vay vay mi respeto chicos de verdad vay mi respeto vay 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 aqui tenemos el team caramilito vay el team caramilito el pase vay digo pase vay de la primera temporada vay que saico vay 1,2,3,4,5,6,7,8,9 vay que buena vay GG vay tírala vay tírala vay tírala vay jala vay que saico vay vay que saico vay los putos amos vay mi respetos vay que venazo gente entramos vay vay que venazo gente entramos vay 3 golitos despues nos tira un bazucon vay GG ahora si vamos a talar los árboles chicos vay vamos